¿Qué tal amigos del TOC? Nos vamos llegando ya al evento de hoy aquí en San Francisco de Ternando Cana Ya está en la pasión de programas del día de hoy Parece que ya tocó el poder de tu amor Al saber que aquí a la tarde de nada Es espectacular, nada de frío, nada de lluvia Vamos a ver cien Vamos a ver cien No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no vuelve en paz, y no me sigues más Y no vuelve, y no vuelve, y no vuelve Y no vuelve en paz Y no vuelve en paz Y no voy a sentir Pues esto ha sido todo por hoy, esperemos que haya gustado este video Regálanos un like y compartir